¿Qué es el programa de Selecciones Nacionales? Y Jan pudo haber estado en tres selecciones corridas, al mismo tiempo porque tenía la calidad para eso. Tomamos la decisión de que no, porque no queríamos apresurarlo, porque era un jugador que podía cumplir dos ciclos, que no iba a dar lo que estamos viendo ahora. Pero después del tiempo, en la competencia, nos dijo que sí, que él pudo haber estado. Y eso iba a ser, aparte de todo lo que ha hecho, otro récord más para Jan. Jan pudo haber estado en tres selecciones nacionales, U15, U17 y U18, en tres torneos corridos. Tenía la calidad para eso. Pero decidimos no apresurarlo, llevarlo poco a poco y hasta ahora ya ustedes están viendo a Jan. Algo impresionante. No me gusta hablar mucho de Jan porque realmente me gustaría más hablar de lo que me dicen de Jan. Cuando tú vas a esos torneos internacionales y te sientas con el entrenador de Argentina, con el de Brasil, con los mismos jugadores. Hubo una manifestación de un jugador de Brasil que le dijo, oye, tú eres el mejor U16 del mundo. Eso es decir mucho. Tú eres el mejor U16 del mundo. Cuando un jugador puede reconocer de esa calidad de Brasil, puede reconocer que Jan es ese tipo de jugador. Es mucho respeto a lo que es Jan, a lo que es el país y a lo que es el equipo dominicano. Yo diría que Jan en tres años puede estar en la NBA. Si parece ser que la NBA, la NBA parece ser que va a abrir otra vez lo que es el escoger jugadores desde el high school. Creo que en un año, en dos años lo va a volver a hacer. Y si Jan tiene su mente y su enfoque hacia una dirección, hacia un objetivo, yo no dudo que Jan en dos o tres años sea en la NBA. Sin lugar a dudas, yo diría que si a esa edad, lo que él puede hacer, no. Yo realmente no he visto a ninguno hacer eso. Mi opinión personal, yo creo que no se puede apresurar. Por eso digo objetivo. Él tiene que tener objetivo paso a paso, no puede adelantarse a las cosas. Es un nivel muy alto todavía, es un nivel muy físico todavía. Además de eso, para llevarlo ahí, él tendría que tener también alguna experiencia a nivel internacional. Porque tú estás jugando categorías menores, pero cuando tú vas a jugar allá a ventana, a nivel superior, por la calidad que tú tengas, tiene que haber proceso. Y lo digo porque yo vi un jugador en el Mundial de Grecia, U19, de qué equipo era. Bueno, está en la NBA con New Jersey, con Brooklyn. Montenegro, creo que era Montenegro. Era una cosa 6-6, 6-6, 6-5. Almador, Almador. Una cosa sensacional. Y él le decía a los americanos, yo le voy a meter 30, yo soy el mejor jugador, yo soy el mejor U19 del mundo. Y el tipo lo demostraba en la cancha, que era el mejor jugador en esa categoría. Y fíjate que cuando él terminó ese Mundial, él jugó la liga, él jugó en su liga como profesional. Y de esa liga profesional, entonces pasó a la NBA. Por eso hay que cumplir las etapas. Y aparte de eso, también aportó en lo que fue su selección nacional. A él lo integraron en su selección nacional.